Porque constantemente, Señor, faltamos los mandamientos de Tu Palabra, Señor, Padre, Tú nos llamas a ser santos, como Tú eres Santo, Padre, Tú eres, Señor Dios, infinitamente bueno, santo, temible, en gran manera, Señor, y que el pecado no habita junto a Ti, Señor Dios, por eso, Padre, nosotros, Tus hijos, constantemente llegamos ante Tu presencia para pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, constantemente, Señor, estamos expuestos al pecado, Señor, todo nuestro ser, todo, Señor Dios, estamos expuestos, Padre, por lo cual, Señor, venimos ahora ante Tu presencia, Señor, para decirte que nos limpies, nos perdones, Señor, y pongas en nosotros Tu Espíritu, Señor, pongas en nosotros Tu Palabra, que mora en abundancia, Padre, Santo, Señor, así pues, esta mañana reconocemos Tu grandeza, reconocemos que solamente Tú puedes perdonar los pecados, Señor, que Tú, Señor, moriste en la Cruz del Calvario para llevar todas nuestras faltas de esos pecados, Señor, por eso estamos delante de Ti hasta ahora, Señor, intercediendo, Señor, por cada uno de Tus hijos, Padre, Señor, para que Tú seas glorificado por Dios del Cielo, así que damos gracias, Padre, porque Tú escuchas nuestras peticiones, Señor, y nos sentimos, Padre, Santo, libres, Señor Jesús, cuando venimos ante Tu presencia, porque Tú, Señor, nos das Tu gracia, Tu perdón y tu misericordia. Damos gracias esta mañana, en el nombre de Cristo, Señor, Amén. 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 natural, podríamos decirlo, ¿no?, en intervención humana, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a ver hermanos, ¿qué es lo que podemos entender a través de eso? ¿Qué podemos? Como cristianos, ¿cuál es nuestro pensamiento? Como cristianos, ¿cuál es nuestra fe, nuestra oposición ante esta enfermedad, ante este virus, ante cualquier problema o circunstancia que pasa en nuestro alrededor? Y este texto es muy hermoso, porque habla de la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, que es decir, es que Dios está en todas partes y el mundo está bajo su dominio. Ahora dice, si algún pueblo aquí le habla específicamente, pues al pueblo Israel, no hay que sacar un texto de su contexto, porque específicamente le está hablando al pueblo Israel, el pueblo de Salomón. Ahora, versículos santos, pues estaba hablando con Salomón, ¿sí? Pacto de Dios con Salomón, pero algo muy importante, dice Dios, si se unirá en un pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar en mi gozo, y se convirtieran en esos malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonar esos pecados y sanar eso que hago. Alrededor del mundo, hermanos, muchos cristianos están orando, intercediendo por todos los hombres, por toda la humanidad, para que Dios tenga misericordia, y sane la tierra, y quite este virus mortal. Muchos cristianos están orando y están intercediendo. Si usted no lo hace, si yo no lo hago, tampoco es como te va a pasar mucho, es decir, hay otros que se encargan de eso. Otras personas que tienen ese don de orar, de interceder por los demás, no cualquiera ora por sus hermanos, aunque se dicen cristianos, pero no tienen ese sentimiento, esa necesidad de orar por los demás. Hay muchos cristianos que son muy egoístas, que solamente oran por ellos mismos, pero no todos. Pero gracias a Dios que hay personas que si oran, oran por los demás. Ahora hermanos, he estado escuchando las opiniones de otras personas, y hay una opinión que dice, puede ser muy extrema, que dice que nosotros como humanos, somos un virus más mortal que el coronavirus, y que realmente la tierra, la creación de Dios, está víctima. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, destruye todo a su paso. Destruye la flora, la fauna, los animales, se encarga de extinguir los animales, ciertas especies, que ya son un periodo de extinción, pero siguen cazándolos todavía, siguen matándolos, con las aulas, contaminando aulas, todo, el aire. Entonces el ser humano, hermanos, por su pecado, siempre tiende a rebelarse en contra de la creación de Dios. Siempre quiere ir en contra de la creación de Dios. Si Dios hizo algo perfecto, ah no, pues el quiere que sea imperfecto. No quiere esa perfección de Dios. Recuerden en el principio como era. Todo era perfecto, pero bueno, después del pecado, todo se vuelve un caos otra vez. Porque los hombres ya no quieren agradar a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren glorificar a Dios, no quieren reconocer a su perdón, y siempre quieren vivir en contra de Dios. Vamos, hermanos. Ciertamente, voy a invitarlos a que busquen la profeta Isaías, capítulo 26. Isaías, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. ¿Se notaron? Ahora leemos que dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra pastillos, puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. En otra versión, hermanos, dice, ve a tu casa, pueblo mío, y ponse rojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Esa es otra versión. Ve a tu casa, pueblo mío, y ponse rojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. ¿Recuerdan ustedes el castigo sobre Egipto? La última plaga, ¿qué fue? La última. La muerte de los primogénitos. ¿Y qué le dijo el Señor a su pueblo? ¿Cómo iba a evitar ellos que sus hijos murieran, sus primogénitos murieran? Les dio una señal, ¿sí? Les dio una señal, les dijo, enciérrense en sus casas, pongan sangre de carnero ahí en la puerta, de tal forma que cuando pase el ángel del Señor, se vaya de paso, porque está viendo la señal. Entonces, Isaías le dice al pueblo de Dios, ve a tu casa, pueblo, ponse rojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Por eso yo les decía en un principio, más allá de que creamos o no creamos, de que se fue en conspiración, de que el virus fue creado en un laboratorio, de que no puede consancionar más, que es tan, 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 acá dicen, por allá dicen, estas fuentes, estas otras fuentes, más allá de todo eso, si sea verdad o no, porque son puras teorías, que no podemos, no se pueden comprobar, o al menos lo intentan, pero no lo han comprobado ciertamente. No han comprobado si realmente fue Estados Unidos quien fue a echar ese virus para allá a China, o si mismo a China lo ha visto, etc., etc., no se puede comprobar. Son puras teorías, son conventuras humanas. Ahora, hasta que no se comproba lo contrario, ¿qué podríamos decir nosotros cuando decíamos? ¿Qué podemos pensar? ¿Nos asusta? ¿Nos da pánico? Puede ser que algunos sí, puede ser normal, tampoco los voy a comprobar, que tengan miedo, que se sientan pánico. ¿Pero qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Por lo menos yo, hermano, yo veo, yo veo que el mundo está descansando de nosotros. Es decir, las aguas, el aire. Veía yo estadísticas de cómo está el aire ahora, en esta semana. ¿Cómo se ha limpiado? Es un porcentaje asombroso. En estos países donde hay mucha contaminación, como en Asia, Tailandia, China, todas esas potencias que se dedican a la tecnología y tienen mucha contaminación y contaminan el aire. Ahora, todas esas cosas positivas para la creación. Recuerden ese texto que dice que aún la tierra, ¿qué? Gime. La creación de Dios. Recuerda, hermanos, que nosotros no somos... Sí, por ahí dicen que el hombre es el adorno de la creación de Dios, pero nosotros no lo somos todos. La creación de Dios abarca todo lo que podemos ver, los árboles, animales, fauna, flora, todo lo que podemos ver. Y es que el hombre, por su pecado, hermanos, busca siempre desobedecer a Dios. Siempre va en contra de la palabra de Dios. Ahora, puede que sea el enojo de Dios por el pecado del hombre. Como dice Isaías 26, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Puede que sea el enojo del Señor. Si usted lo cree o yo lo creo, pero yo sí lo pienso que sí. De alguna forma, Dios está llamando a la gente a que se arrepienta. Fíjense, hermanos, que en estos tiempos, así cuando hay desesperación, mucha gente se convierte. Empieza, dice, a orar, dice, a buscar a Dios. Señor, dé misericordia, quita esta enfermedad. Pero no es un arrepentimiento genuino. Ellos quieren que pase la enfermedad, sí. Pero después de eso, ¿qué? Siguiendo en sus vidas, alejados de Dios, totalmente. Sí, dice, Señor, dé misericordia, ahora sí hasta creo, dé misericordia, quita este libro, que no me enferme yo ni mi familia, no voy a morirme, no tengo miedo. Y si Dios quitara la enfermedad ya, este cuento ya lo sabemos, es como con Moisés y el faraón. Dios le mandaba una plaga al faraón, el faraón llamaba a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Dice, ok, tú ganas, ya me arrepentí, voy a entregar al pueblo, dile a Dios que quite esta enfermedad. Y seguimos, pues es contento, allá en un monte, a orar al Señor, decía, Señor, por favor, dé misericordia, ya quita la plaga y ya se arrepitió el faraón. Y Dios quitaba la plaga. Y dijo a otra vez, Moisés, muy contento, está regresando, a ver, ¿cuándo está el primer plaga? Dice, y no, fíjate que no, siempre no, dice el faraón. Y otra vez Dios manda otra plaga, y lo mismo. Pero aquí podemos ver también la soberanía de Dios, porque dice que Dios se lo decía en el corazón del faraón. Entonces, lo que debemos entender más que nada, hermanos, es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Porque es Dios, ¿quién más es? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está detrás? ¿Es Satanás? ¿Recuerdan a Job? Satanás no morra por sí solo, si es que quiere hacer algo. Todo es permisible por la soberanía de Dios. Entonces, Dios está detrás de todo. Entonces, podemos ver, hermanos, que ciertamente puede ser un castigo de Dios. Así mismo, cuando Dios castiga a las naciones, cuando la gente a veces al pueblo quiere justicia, quiere un gobernante bueno, justo, sabio. Pero Dios les da algo malo, así como estos gobiernos que han estado. El profeta también dice al profeta Isaías que Dios da gobernadores de acuerdo al corazón del hombre. O si Dios quiere castigar a una nación, les da un gobernador horrible, malo, injusto, robador, saqueador, que no le interesa a la gente. Pero eso es porque Dios quiere castigar a una nación, pero la gente no lo entiende. No busca, no cambia su corazón. No, no lo entiendan, mamá. Nosotros sí lo podemos ver, lo podemos entender perfectamente, pero la gente no. No entiende que es Dios que los está llamando a que se arrepintan, a que los busquen, a que busquen la justicia, a que busquen ayudar al huérfano, a la viuda, a que no los desamparen. Pero la gente no lo puede entender, no puede entender esto, hermanos. Y es por eso que estamos pasando esto. Puede que, ya depende de lo que usted cree y lo que yo crea, si usted lo ve como un castigo de Dios para el hombre, para llamarlo a su arrepentimiento, para que lo termino, para que busquen a Dios, o si lo podemos ver, que Dios está haciendo que descanse la tierra, porque la tierra gime de dolor, porque el hombre causa destrucción, causa exterminio. Donde quiera que pisa el hombre, ahí lleva su maldad, ahí lleva su pecado, lleva la destrucción. Imagínense una isla virgen que hay de todo, una vez que llegue el hombre ahí, lleva enfermedad, lleva contaminación, lleva su pecado, lleva sus malas intenciones, lleva muerte. Si hay animales, se los va a matar y se los va a querer comer. ¿Si? ¿Si entienden? ¿Si entienden eso, hermanos? Es decir, podemos verlo de muchas formas, y usted es libre de interpretarlo como usted crea en su corazón. ¿Si? Pero una cosa es segura, que eso es como dice Isaías 26.20, esto es enojo de Dios, y le pide a su pueblo que se queden en sus casas. Guárdense un breve tiempo, un breve momento, mientras pasa en el cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? Que somos exentos de esta enfermedad, que somos exentos, es decir, que va a pasar el virus como aquel ángel del Señor, y que va a ver que somos creyentes en Cristo, y va a pasar de paso? ¿Habrá uno que diga? Bueno, pues depende de la fe de uno, depende de la entrega de uno con Dios, depende de la comunión de uno con Dios. Bueno, esas ya son interpretaciones nuestras de cada uno, que es lo que uno cree. Lo cierto, hermanos, que según el salmo 23, el salmista, dice, que va a ser mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me va a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, como portará mi alma, me irá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nuestro futuro, hermanos, dados, hermanos del nuevo pastor, si estamos en Cristo, tenemos más que suficiente. Si Dios nos libra del coronavirus, alabemos su nombre. Y si no nos libra, alabemos su nombre. Dios da, Dios quita, alabado sea su santo nombre. De acuerdo a lo que dice Job, que va a Dios, que va a quitar. Si es el nombre de Jehová bendito, como cristianos hermanos no estamos exentos de enfermedades, de peligro, ¿no? Y si nos pasa algo, no es por culpa de nuestra fe, no es porque no creímos lo suficiente, no. Sino que así es, estamos expuestos, nuestros cuerpos, no somos, no somos saibos, no somos, eh, somos hermanos. Estamos expuestos, claro que sí. Así que si Dios nos libra de esto, alabados sea su nombre. Y si Dios no nos libra de esto, pues alabados sea su nombre. Que no lleguemos a pensar como la esposa de Job, que le decía, maldice el nombre de Dios y ya la muerte. No, la perspectiva de Job, la fe de Job, no cambió para nada. Siguió firme, aunque su cuerpo se despellejaba, aunque estaba al borde de... Era sufrir, era hasta desesperante tal vez, ver su situación mejor. Cuando sus amigos llegaban, no se acompañaban en comprar eso ahí, tirado. Le decían, Job, ¿pero qué hiciste tú? Para merecer esto. Algo grave debiste haber hecho. Entonces, no es por, no es por nosotros, hermanos. No es por nuestro pecado. Porque nosotros ya fuimos limpios, fuimos salvos por la sangre de Jesucristo. Esa es la diferencia con las buenas personas. Esa es la única diferencia que nosotros ya fuimos limpios por la sangre de Jesucristo. Eso lo confunde mucho los hermanos pentecostales, los que creen que la salvación se pierde. Entonces nosotros perderíamos a cada ratito. Porque cuando cometemos un pecado, cuando vamos en contra de Dios, quiere decir que ya nos perdimos. Ahora, tendríamos que orar nuevamente para que Dios nos dé la salvación. No. Nosotros creemos que Cristo ya nos salvó, ya nos limpió, ya nos escogió. Ahora, nuestra vida no es perfecta. Estamos con imperfecciones a cada momento. Pero nosotros ya fuimos limpios con la sangre de Jesucristo. Así que, si algo nos llegara a pasar, nuestra confianza está plena en Dios, esa debe ser la diferencia. ¿Cómo es tu fe en ese momento? ¿Cuál es tu fe? ¿Sí? ¿Sí? Tampoco significa que no vas a tener miedo. Porque sí, hay un poquito de miedo por ahí de que dices, ah, estoy espantado. Pero no. Ciertamente no tienes que estar asustado. Porque tu confianza está en Dios, nuestra confianza debe estar en Dios. Si Dios nos libra del virus, no va a usar su nombre. Si no nos libra, no va a usar su nombre. Dios da, Dios quita. Debemos aprender algo, hermanos. Debemos aprender a valorar la creación de Dios. El hombre debe de entender, ojalá lo entiendan. Ojalá entiendan. Que la creación de Dios es maravillosa. Y que nosotros estamos aquí como administradores. Mayor don de su creación. Para cuidar. Fíjense en lo que nos hemos convertido. Ustedes piensen, fíjense. En todo lo que contamina el hombre. Todo lo que destruye el hombre. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. No. No solo es su pecado. No solo es su pecado. Sino lo que hacen también. Pura destrucción, pura maldad. Sales afuera, hay maldad. Pero el hombre no se arrepiente de su pecado. Y si Dios quiere hacer algo para amonestarlo. Él lo hace. De la forma que Él quiere. No de nuestra forma. No le puedo decir, Dios. Manda mejor plagas de angustas. Aunque ya hay plagas de otros lados. Aunque no aquí. ¿Recuerdan la noticia de las plagas de las angustas? Por África, por ese continente. Entonces, de muchas formas, Dios habla a la mente. Aparte de la predicación. Dios usa otros métodos, otras cosas. Para cambiar el corazón del hombre. Pero, pues, el corazón del hombre no entiende. Y no vamos a entrar en más detalles de por qué no entiende. No vamos a entrar en detalles de que si Dios sabe que no se van a combatir. Por qué sigue con ese ritmo, digamos. Por qué sigue con esa línea. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles. Simplemente que la humanidad destruye la creación de Dios. Está destruyendo la creación de Dios. Y está yendo en contra del corazón de Dios. Entonces, hermanos. En estos tiempos, seamos responsables. Eso sí, seamos responsables. Miren, la misma Biblia dice que estemos en casa. El gobierno dice que deben de estar en sus casas, en cuarentena, guardarse. No es que es algo que se les haya ocurrido también. Aquí lo vemos en la Escritura. El profeta Isaías le dice a su pueblo. Pueblo, guárdense. Entonces, literalmente dice, pónganse rojo en sus puertas. Es literal. Dice, cierren sus puertas. Hasta que el enojo del Señor haya pasado. Eso es literal. Entonces, si el gobierno también nos dice, cuídense, tomen estas medidas de precaución. Hagan esto, hagan lo otro. No hagan aquello, ok. Hagámoslo. Seamos responsables. Los beneficianos tenemos que ser responsables. No podemos ir también en contra de la ley. Al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un compromiso con el gobierno. Y debemos de obedecer eso, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Deberíamos estar sujetos a nuestros gobernadores. Algo que se nos dice. Y debemos de ser responsables. Amén. Confiamos en Dios, hermanos, que nuestra fe no caiga, que nuestra fe no se desvanezca, sino que estemos firmes, a pesar de como estemos viendo a la gente este virus. Y que mucha gente igual se está muriendo. Aunque si queremos ser muy, bueno, esto lo digo nada más así, si queremos ser muy, como diríamos, muy serios en ese tema, deberíamos de investigar qué tanto afecta realmente a la humanidad en su totalidad en cuestiones de muerte. Hay cosas más graves. Hay cosas más graves que esas. Hay muchas cosas. Las protestas que estaban hace unas cuantas semanas de las mujeres sobre los asesinatos que hay todos los días, todos los tiempos. Hay muchas cosas que son consecuencias del pecado, del pecado del hombre. Nosotros necesitamos curar. Necesitamos curar para que Dios tenga misericordia. Pero pues es que la gente también debe de entender. La gente debe de entender que Dios les está hablando. Es Dios que les está diciendo que se arrepientan. Pero pues bueno, nuestro hermano debe de estar en Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios. y mantener la calma y ser responsables. Dios los bendiga hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, a sus vidas, a ustedes. Que Dios les ayude con esta enfermedad que hay afuera. que Dios tenga misericordia en nosotros vamos a entonar unidos hermanos 471